Esta vez no hubo acompañantes, ni abrazos de bienvenida, ni mucho menos de despedida. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, iban llegando uno a uno los 150 deportistas y entrenadores de alto rendimiento que representarán a Colombia en diferentes competencias y modalidades deportivas. El vuelo del deporte, como fue denominado, partió a las 17 horas del aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a Barajas, a Madrid. Allí cada uno tomará su destino tanto para continuar el ciclo de preparación como para acondicionarse a las competencias que aún restan para el año. Modalidades que le han dado tantas victorias a Colombia como judo, atletismo, automovilismo y, por supuesto, ciclismo, parten con toda la ilusión de portar con orgullo el tricolor nacional. Los abanderados para esta ocasión fueron la doble campeona olímpica del BMX Mariana Pajón y el actual campeón nacional de ruta Sergio Iquita. Los hermanos Quintana llegaron juntos a cumplir con los protocolos y registro. Luego lo hizo su compañero de equipo, Wiener Anacona. Egan Bernal, muy jocoso, junto a su gran amigo y nuevo compañero de equipo del Team Ineos, Brandon Rivera, camuflaba tras una gran sonrisa al vigente campeón del Tour de Francia. Desde Antioquia llegó una delogación bastante grande en cabeza de Rigoberto Urán, Sergio Iquita, Sergio Luis Senado, Fernando Gaviria, Álvaro Hosh, Jonathan Restrepo y otros más corredores, pertenecientes al equipo nacional Colombia-Tierra de Atletas. Iván Ramiro Sosa, que busca defender por tercer año consecutivo el título de la Vuelta a Burgos, no podía faltar. Y Esteban Chávez, sin su tradicional sonrisa, pero con la motivación a tope de poder volver a competir en Burgos, donde ganó la etapa reina en 2012 y, por supuesto, de regresar por segunda vez en su carrera deportiva al Tour de Francia, encara este regreso de temporada con mucha ilusión. Este año también será el debut de Sergio Iquita y Superman López en la Gran Buclete. Nairo Rigo y Daniel Felipe Martínez estarán presentes en el Tour de Francia. Por su parte, los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Narváez partieron el pasado 15 de julio en un vuelo privado rumbo a Madrid también. Ya se encuentran en Andorra entrenando y se preparan para encarar el Giro de Italia. En este vuelo humanitario nos subimos todos los que queremos dejar a un lado esta absurda realidad que nos ha tocado vivir. Añoramos con ansias ese día de volver a ver rodar el colorido de la caravana ciclística, transportarnos en esos paisajes, vivir otra cultura y, bueno, disfrutar de ese sufrimiento ajeno y de la adrenalina que nos mantiene vivos. Amigos, si aún no han visto el video del chef del ciclismo, el nuevo integrante del equipo en la ruta que nos estará acompañando en este regreso de temporada 2020 con comentarios sobre temas súper importantes en torno al tema de la alimentación saludable. Acá les dejo el link. Gracias por los comentarios que he recibido sobre este personaje. Es un gran ser humano y tiene historias enormes para contar. Hizo parte de la Selección Colombia que con Nairo Quintana ganó el Tour del Avenir en 2010 y tras su retiro se dedicó a estudiar gastronomía. Hoy en día se le conoce como el chef del ciclismo y ha sido cocinero de equipos de la talla del Bora de Peter Sagan y el Sky de Egan Bernal. Camilo, bienvenido al equipo en la ruta. Qué felicidad tenerte acá, qué felicidad hablar contigo, verte por esta pantalla. Te mando un abrazo enorme y, bueno, para los que no lo conocen, Camilo Suárez es el chef del ciclismo. Pero tiene un bagaje que ustedes pueden ver de fondo, tus trofeos y medallas que consiguió en el ciclismo durante varios años. ¿Cuántos años fueron como ciclista profesional, Camilo? Diez años, diez años como profesional. ¿Y cuál fue así, pues, el logro más importante, tanto deportivo como a nivel personal? Bueno, primero que todo, Caro, muchas gracias por la bienvenida a verte. Gracias por una pantalla, muy rico verte. Un fuerte abrazo también desde la distancia. Bueno, no, logró representativo, siempre se me di en la cabeza. El subcampeón de la Copa fue clasificado en Colombia, el Tour de la Benete ganó Nairo. Digamos que ese fue todo mi momento más bonito en mi carrera deportiva. Hiciste parte de esa gran generación de ciclistas colombianos que fueron a cambiar completamente la historia, empezando por Nairo, pero era todo un equipo, ¿no? Era un Colombia Espasión que representaba el sueño de nuevas figuras, de nuevos corredores, que hasta ese entonces no era nada, ¿no? O sea, soñar nada más, no había nada real y ustedes se la jugaron. En ese momento, Camilo, ¿tú llegaste a imaginar que esta realidad que vemos hoy en día iba a ser posible diez años después? Lo viví con Nairo, lo conozco bien, viví con él dos años, en él vimos muchas veces con Particuarto, y desde ese Tour de la Avenida, antes de ganarlo, él me hablaba con mucha convicción de que iba a ganar el Tour de la Avenida y una persona que tenga ese tipo de nociones en su presente tiene que tener un resultado como el que está viviendo hoy en día, ¿no? Además, la juventud, ¿no? En ese momento, ¿cuánto tenían? ¿20 años? Sí, claro, tan joven y con esa madurez mental, pues es el resultado que es hoy en día. ¡Gracias!